El siguiente recurso es la música, la cual transmite el sentimiento a la emisión. Es un elemento indispensable en cualquier producción radiofónica y es muy importante usar de manera correcta este recurso, pues involucra al oyente en la emisión y con él manejamos las emociones de la audiencia logrando objetivos específicos. Chicas, pues ya les tengo una noticia, se nos está olvidando el último recurso que viene siendo el silencio. ¿Cómo la ven? Forma parte también de la construcción, pues otorga una valoración al producto radiofónico. Muy interesante Luisa, pero es importante no olvidar que el modo de combinar esos recursos le da forma a nuestro producto final y al mismo tiempo una identidad y un sentido. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos decir a nuestros destinatarios, qué sentimientos queremos que se despierten, qué emociones queremos compartir, ya que una de las características que tiene el lenguaje radial es que siempre vamos a impactar en la motividad del que escucha y lo hacemos buscando las palabras justas, los sonidos apropiados y una música que acompañe para situar a la persona que no ve en ese lugar, esa situación, ese clima de frío o de calor. Bueno chicas, después de conocer los recursos con los que contamos para tener una buena producción radiofónica, debemos aprender sobre su terminología. Kenia, cuéntanos, ¿qué palabras forman el vocabulario de un experto en radio? Claro, comencemos con la acústica, que es la ciencia y el estudio del sonido y de las condiciones sonoras de un estudio. Otro concepto es la audiencia potencial, que es el mayor número de personas que pueden acceder a un medio de comunicación concreto en un tiempo por determinar, ya sea un día, una semana, etc. En la radio, el tiempo máximo con el que se puede trabajar es de 30 días. Por su parte, la cuadratura, en sentido radiofónico, es la que podría considerarse como la figura ideal del montaje músico-verbal. Es utilizada con frecuencia en las radiofórmulas musicales. La cuadratura consiste en combinar armónicamente la presencia o ausencia de la voz del radiofonista sobre la música. Para conseguir una buena cuadratura, es imprescindible respetar los compases y las frases musicales y no pisarlos con la locución. Como siguiente concepto, tenemos la emisión radiofónica, que es la transmisión a distancia del sonido a través de ondas hertzianas o radioeléctricas. Podríamos decir, la raíz de la magia de la radio. Y ahora seguimos con la entonación. Esto viene siendo las variaciones del tono que van sucediendo mientras hablamos. No es lo mismo hablar así. Buenas tardes tengan todos ustedes. Ah, buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, otro de los conceptos son los equipos de baja y alta frecuencia. Los primeros son todos aquellos aparatos que generan, captan y manejan la señal, o sea, el sonido que ha de ser transmitido. Encontramos los equipos transistores que modulan y transmiten señal en forma de ondas electromagnéticas que viajan en el espacio, que los equipos de baja frecuencia han generado. Los micrófonos y los giradiscos o platos, los CDs, la tabla de mezclas con equipos de baja frecuencia. El equipo transmisor es un equipo de alta frecuencia, necesario para llevar a cabo una emisión radiofónica. Está integrado por un limitador que evita distorsiones y posibles interferencias, un codificador que se usa solo en caso de emisión estereofónica, un modulador útil para modular la señal en amplitud o frecuencia, un excitador válido para llevar la señal al amplificador y un amplificador final, que es el elemento que hace llegar la señal a la antena. El estudio de audio es el lugar donde se lleva a cabo la locución de los programas de radio. Y después tenemos la sala de audio, donde se controla la realización de un programa de radio, ya sea emitido en directo o grabado. La expresión fonoestésica es la expresividad sonora que transmite todos aquellos caracteres no verbales que acompañan a las palabras habladas, tono, timbre, intensidad, ritmo, énfasis, etc. Y que informan sobre el gesto, la actitud, el carácter, el aspecto físico y el contexto del emisor. O bien, sobre la forma, el tamaño, la textura, el color, el movimiento, etc. de aquello que describe oralmente el emisor. ¿Y cómo medimos la frecuencia de las ondas? Es fácil, tenemos al gercio, que es la unidad básica que mide la frecuencia de las ondas radioeléctricas. Cuando un conductor de la radio te narra una noticia, en tu mente la estás imaginando. Y a esto le llamamos imagen auditiva o imagen mental. Es la que el oyente recrea a partir de los sonidos radiofónicos que escucha. La imagen auditiva es la percepción del mundo real o ficticio, que evoca dichos sonidos en la mente del receptor. La insonorización, ¿qué es? Bueno, los estudios de una radio deben de estar construidos con materiales que consigan insonorizarlo, para evitar la filtración de ruidos externos, ya sean producidos en el mismo edificio en donde está instalada la emisora, por el propio personal de la radio o por el sistema de aire acondicionado, por las puertas que se abren y se cierran, o bien, los ruidos procedentes de la calle. Hay que conseguir que los sonidos no deseados no sean captados por el micrófono. Otro de los conceptos es magazine. Es un espacio contenedor, en tanto que en un solo programa se explotan distintos contenidos, información, entretenimiento, música, etc., y diferentes géneros, de entrevista, de reportaje, de noticia, entre otros. Muchos hemos escuchado, pero no sabemos qué es realmente la modulación, que es el proceso o paso absolutamente necesario para conseguir que las ondas hertzianas de frecuencia mucho más alta sirvan de vehículo para transportar señales de audiofrecuencia del emisor al receptor. Las formas más utilizadas para modular una señal de audio, sobre todo en la radio comercial, son en amplitud AM y en frecuencia FM. El montaje radiofónico es la combinación ordenada de todos los componentes del lenguaje radiofónico que presentan en una determinada emisión. En realidad, en la radio no existen ni los objetos, ni el espacio, ni las distancias. Esto se daba mucho en la radio de novelas. Por ejemplo, narraban que estaban cabalgando un caballo. Y luego, ustedes se imaginan que el personaje estaba cabalgando en un caballo. Después, tenemos la parrilla de programación. Es la síntesis de la oferta programática de una emisora. Generalmente, las parrillas son como una especie de plano que contiene el título de los programas y el espacio temporal que ocupan, así como el día en el que se emiten. Por otro lado, encontramos el periodo de desconexión. Se trata de un espacio de tiempo en el que las emisoras asociadas a las grandes cadenas ofrecen a sus oyentes programación propia de carácter autonómico y local. En función de la hora en la que se produce la desconexión, estos periodos son más o menos extensos. Así, por ejemplo, durante la emisión de los grandes magazines matinales, las desconexiones se suceden generalmente cada hora, pero solo durante unos cinco minutos, en los que habitualmente se ofrece información autonómica y local y publicidad local. En las franjas del mediodía y de la última hora de la tarde, las desconexiones son mucho más amplias, de una o dos horas, por lo que las emisoras disponen del tiempo necesario para ofrecer programas de mayor entidad. Chavas, yo les tengo una pregunta. ¿Qué son los RDS? No, la verdad, ni idea, cuéntanos. Bueno, esto es Radio Data System, por sus siglas en inglés. Este es el sistema que permite la transmisión de una señal digital que aprovecha el ancho de la banda de la frecuencia modulada. Este sistema ofrece distintas posibilidades, como recibir mensajes breves de texto, estar permanentemente informado de la situación del tráfico, saber qué emisoras se escucha en cada momento, etc. Chicas, les voy a platicar de otro programa muy útil, es el Real Audio, que es uno de los programas de software que permite escuchar la radio en tiempo real a través de la red. Bueno, también tenemos la redundancia, que es una técnica de redacción que consiste en reiterar las ideas más importantes con el fin de que el oyente las fije con su mente. Las características específicas de los mensajes radiofónicos, como la afogación, la no retornabilidad, entre otros, aconsejan el uso de esta técnica que en ningún caso debe ser entendida como mera repetición. No hay que olvidar que siempre es necesario recibir una retroalimentación, que es la transmisión de información en dos direcciones que busca compartir contenidos entre el emisor y el receptor. Para concluir, es importante que el ritmo de la voz esté relacionado con los movimientos de la realidad que se pretenda describir, pero también resulta ser crucial para atraer y mantener la atención de los radiooyentes, para recrear estados de ánimo o para comunicar diferentes sensaciones. En función de la sensación que queramos despertar en el oyente, la simple manipulación de la estructura rítmica interna será suficiente para que el sonorizar un texto en la mente del receptor se genere una imagen de tranquilidad y sosiego, como las pausas largas, grupos fónicos extensos, etc. o por el contrario, una impresión de nerviosismo y tensión. Bueno chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestro programa especial, lo que no había escuchado de la radio, muchísimas gracias, nosotras somos... Kenia Pacheco, Ana Maldonado, Ana Iris Betancur y Luisa Rivera. Hasta la próxima. ¡Gracias!